Y para este domingo de Pascua, ¿qué te parece si prevecemos algo diferente? Unos huevitos en forma de emoji que son súper padres y súper fáciles de hacer. Los puedes hacer en familia, así que qué mejor forma de aprovechar el tiempo que con la creatividad. ¿Cómo estás? Mi nombre es Laura Müller y este chiquirrín de aquí es Oscarín. Suscríbete a mi canal, a las recetas de Laura. Tengo recetas saludables para toda la familia. Algunos consejos para mamá y por supuesto vamos a hacer actividades que puedan hacer los niños en casa para mantenerlos entretenidos en las vacaciones y también que nos sirva terapia a las mamás. Así que, ¿qué les parece si ponemos manos a la obra? El primer paso, necesitamos huevos. Yo te recomiendo que compres huevos, que sean huevos blancos. Estos huevos blancos te van a ayudar para que los pintes de forma más sencilla. Yo lo intenté con huevos, porque casi siempre compro los orgánicos, que son huevos, que son más huevos tipo los que vienen así como cafecitos, pero miren, batalla un chorro. Realmente el color no se les pega. Aquí están las manualidades de mi hijo. Así que les recomiendo que sean blancos. ¿Qué vas a hacer? Bien sencillo. Con un cuchillo le vas a dar en una de las partes inferiores del huevo, le quiebras así poquito a poquito, le vas quitando el cascarón y le quitas lo de adentro. Nosotros llevamos comiendo huevo toda la semana para juntar cascarones y ya los lavas bien por dentro y todo por fuera, no más con agua. Yo los dejé escurriendo o los puedes secar con la servilleta y esto está listo para hacer nuestros huevos de Pascua. Así que por acá tengo pintura, esto es pintura amarilla, acrílica. Estas yo las compré en Hobby Lobby, me salieron 89 centavos cada una y te enseño lo que vas a necesitar. Vas a necesitar pintura amarilla, pintura roja, vamos a necesitar pintura café, pintura blanca, pintura color turquesa y yo les recomiendo muchísimo, si encuentran estos pinceles que son de esponja, se los recomiendo mucho más porque estos no te dejan huella en los huevos. Después con los pinceles de cebras te van marcando mucho más. Vas a necesitar pinceles de cebras, más o menos de estos tamaños, son pequeños que son para hacer los detalles. Un marcador inteleble, estos son los Sharpie, este te va a ayudar para hacer los ojitos y todo súper fácil. Voy a necesitar algunos cuchillos de cocina para poner a secar mis huevos, un vasito, unas tijeras, un poquito de agua y estamos listos para empezar. Y miren, directamente en mi esponja voy a colocar un poquito de la pintura amarilla, recuerda siempre batirla muy muy bien, mézclala y simplemente voy a comenzar a pintar, miren como les mencioné, se pinta súper fácil con estas esponjitas, es una maravilla. Y a veces las puedes encontrar en la tienda de dólar también o en Dollar Tree, también ahí las puedes encontrar muy económicas. Esta marca de acrílico, yo compré dos marcas de acrílico, esta me gustó mucho, esta marca se llama Anitas, Anitas, y está muy económica y pintó súper bien. Compré otra marca de acrílico pero no pintó tan bien, le teníamos que dar un chorro de pasadas, así que sí les recomiendo esta. Así que ahí vamos, listo, miren qué rápido. Y ahora para secar lo voy a poner en un cuchillo, listo. Y ahorita nomás así de donde le agarré le doy una retocadita, que la verdad ni se levanta mucho. Y ahí está. Vamos con el siguiente. Mira, ahí está mi pintura, tomo mi huevito y simplemente vamos pintando. Unos segundos te lo avientas y esto lo pueden hacer niños de los cinco años en adelante. Mi niño tiene tres años, va a cumplir apenas tres años y lo hizo. Claro que estuvo fascinado, se entró con media hora y luego después ya aventó todo y ya no quería hacer nada. Pero yo sé que a niños más grandes les va a encantar. Es una buena oportunidad de entretenerse en familia. Así que a disfrutar las vacaciones porque luego ya nos volvemos locas que no sabemos qué hacer con los niños en casa. Así que ahí está. Listo. Vamos a ponerlo a secar. Yo te recomiendo que les des dos pasadas para que queden así el amarillo intenso. Mira, yo tengo por aquí ya los míos listos para continuar con esto. Y ahora vamos a hacer las imágenes. Las puedes imprimir en mi página de internet, lasrelacetasdelaora.com, busca huevos de pascua. O si no, simplemente busca las imágenes de los emojis en internet y las vamos a ir copiando. Te voy a enseñar algunos tips, no tiene mucha ciencia, pero son algunos tips que a mí me sirvieron. Lo primero es hacer las partes blancas. O sea, realmente el marcador negro lo vamos a poner hasta el final. Voy a tomar un pincel medio delgadito. Y voy a dibujar la boquita de este emoji. Un tip que te doy, haz unos rostros grandes. Los primeros que yo hice, los rostros estaban muy chiquitos y la verdad es que lucen mucho más y son grandes. Y voy a comenzar con las partes blancas. Esta va a ser la boca de este emoji que estás viendo por aquí. Así que simplemente es hacer una raya. Conforme se vaya secando le voy a dar otras vueltas para que quede más intenso el blanco. Y ahora voy a copiar los ojos. Los ojos vienen realmente todos negros, así que vamos a dejar a que esto se seque un poquito. Y mientras vamos haciendo el otro emoji. Mira, este emoji va a ser el que se cree muy chido, que trae los lentes. Así que mira, con estos marcadores Sharpie, que son los marcadores indelebles, súper fácil. Vamos nomás copiando el dibujo poco a poco. Los lentes del emoji. Una vez que está bien seca la pintura blanca, ahora sí vamos a pintar la boca. Mira, por la orilla. De preferencia por fuera, ve marcando la boca. Eso, ay, no te preocupes si no sale perfecto. Esto es ya, en serio que al final se ven tan bonitos que ya ni te vas a fijar si tiene alguna imperfección. Este es el que tiene cara de, oh, oh, lo siento. Así que aquí le vamos a pintar los dientitos. Muy bien, ya nomás cuadriculamos aquí. Listo. Y como te digo, vale la pena. Si los tips que te puedo pasar, primero lo blanco, lo de colores. Y luego otro tip bueno es que sean grandes las figuras. Te va a quedar mucho más padre si está grande. Ahora vamos a pintar los ojos. Y lo vamos a rellenar con el marcador negro. Y ahora vamos a hacer el emoji de los ojos de corazón, que yo creo que es uno de los más populares. Y vamos a comenzar con uno de los pinceles. Yo tengo este que es más o menos como medianito. Lo acabo de enjuagar. Y vamos a mirar, te lo muestro. Más o menos, oh, que tengo problemas para centrarme con la cámara. Eso, ¿lo puedes ver? Ok. Este es el pincel que vamos a utilizar. Y bueno, voy a utilizar la pintura roja para hacer los corazoncitos. Y súper fácil, mira. Realmente van a ser dos pinceladas. Una volteando más hacia acá. Otra volteando más hacia acá. Y solo te hace la forma del corazón. Muy bien, y ahora, ¿qué les parece si hacemos el de la lagrimita? Y estos son bien fáciles. Básicamente todo lo que tienes que hacer, pues, es seguir el modelo. Y en mi página de internet los puedes encontrar uno por uno en lasrecetasdelaora.com. Así que, bueno, aquí, primero, como te digo, lo que vamos a hacer es lo que lleva color. Y luego ya sobre esto hacemos lo que va con marcador negro. Así que, miren, este es el color turquesa. Yo les recomiendo el turquesa, como que brilla más padre que el azul. Y como que los emojis siempre es como color turquesa más que un azul. Así que esta va a ser la lagrimita. Ahora con el Sharpie vamos a dibujar las cejas primero. Que son dos rayas grandes. Si quieres darle un poco más de contraste, mira, los corazones. Lo que yo hice es que los delineé de negro. Y te ayuda a que se vea todavía mejor. Mira, nomás sigue el rastro del corazón. Si te sales o si quedas por dentro, no pasa nada. Se vea padrísimo de todas maneras. Ahí va. Y así de fácil es hacer estos emojis en casa con materiales que tienes. Súper económicos. Y bueno, una forma perfecta entretenernos de forma saludable en familia. Miren, por aquí tengo mi emoji que está enojado. Y lo que voy a hacer es meterle un chocolatito. Te doy algunos tips. Puedes llenar unos con harina, otros con confetis. Yo compro unas ciruelas pasas que vienen empaquetadas así, individuales. También lo puedes poner si quieres algo más saludable. Y yo sí, para cerrarlos, te enseño el truco. Mira, compré cinta adhesiva de algunos colores. O puedes utilizar también papel de china con un poco de resistol para cerrarlos. Mira, así me queda súper sencillo. Estos son dos tritas de cinta adhesiva. Claro, estos a tu gusto, como prefieras cerrarlos. Aquí tengo otros cerrados. Mira, estos papel de china, de colores. Los puedes comprar amarillos y ya te quedan así. Este, por ejemplo, está lleno de confeti. Este trae el chocolatito. Y ya están listos. Así que espero que disfruten mucho hacerlos. Mándenme sus fotos. Me encanta. Etiquétenme en Instagram. Me fascina ver lo que hacen. También pueden encontrarme en Facebook como Las Recetas de Laura Müller. Y cada jueves tengo recetas nuevas para ustedes y algunas ideas para hacer en familia. Así que dale click a la campanita. Suscríbete. Y nos vemos la semana que viene con más recetas saludables. Tengo una capirotada maravillosa y saludable sin freír. Así que por aquí les dejo la receta. Besos. Suscríbete.